Es de esas dos cosas, que te guste y ser disciplinado. Exacto. Yo diría lo mismo, ¿no? Motivación, tener una razón por la cual aprender inglés, que cuando ya tienes esa razón, todo se va a volver más fácil. Segundo, dedicarle tiempo. Tiempo, no solamente estudiando tareas que te pongan algún curso de inglés, porque esto que estamos hablando aquí lo puedes hacer incluso si no estudias inglés en una academia. Pero vamos a decir dedicación de que cada día tú consumas al menos una hora de contenido solamente en inglés. Yo creo que si tú intentas esto en menos de un año vas a ver los resultados. Ve películas en inglés. Totalmente de acuerdo. Y eso te va a ayudar bastante.